Esperando por mi turno Sigo aquí sentado Me ha pasado todo Y hasta hoy no me ha llevado La muerte me espera Se desespera Quiere llevarme Y no puede alcanzarme La muerte me espera Se desespera Quiere llevarme Y no puede alcanzarme Acuérdate de mí, mi Dios Cuando me llegue el momento y hasta hoy No me ha podido alcanzarme Me ha pasado todo Pero sigo firme Y siempre yo loco Cuando lo pongo siempre por el barrio Sabes como es que yo ando fumando Todo alocado Sigue sentado Allí esperando A que me llegue la hora A que me llegue la hora Pa' que me siga Me siga Y yo sigo aprendiendo Todo en la vida es muy duro Todo en la vida es muy duro La muerte me espera La muerte me espera Se desespera Quiere llevarme Y no puede alcanzarme La muerte me espera Se desespera Quiere llevarme Y no puede alcanzarme Y no puede alcanzarme Acuérdate de mí Cuando yo esté en tu reino Acuérdate de mí Oh, mi Dios Necesito que tú seas mi guía Mi guía Por la calle vigilando La muerte andando A los frenes enterrando El horario esperando La vivo lo cango Voy disfrutando Acompañando a la calavera Ella eso quisiera Viviendo lo que era Esta vez no me lleva Tarde o temprano Será la compañera Motachero el leche Con una chela Para el placer Nos juntamos Otra vez lo ve La muerte espera Quemando espera Se desespera Prende la vela Fe compañera Esperando la hora Esperando la hora La muerte me espera Se desespera Quiere llevarme Y no puede alcanzarme Quiere, 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 quiere